Ah no, ¿verdad? Quiero una pachurra. Chepaviola, luego estás ahí llorando, que no. Bueno, te voy a mandar un cliente, un cliente, vas a ver. Bueno, voy a poner un temito para saludar muy cordialmente a mi amigo el Caifán. Le vamos a mandar un tema que se llama en esta mañana, Dile, dile a tu marido. Dile, dile a tu marido. Pero por prudencia hemos decidido mantener distancia, Y ese gran amor que hay entre los dos por temor no avanza. Ah, sonido, que falle en la paluca, para la lupita la coqueta, Al vaquero y sus botas tribaleras, como no, buenos días. Todos hemos hecho nada, carna, señora dulce mía. Y es alcanzando y se ha cortado, todo está mía, mi amigo el Caifán. Yo aguanto las ganas, no yo te veo. Dile a tu marido. Dile a tu marido. Contigo, él es un dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo. Que deje el complejo y se ponga pa' ti, que no pierda el tiempo. Que puede perderte si no mete mano y sigue de lento. No te pongas triste, se le hace bendita y se pone cieloso. Pero cuando el dueño no siembra la tierra, se le siembra el otro. Dile a tu marido que aunque me lo que haces, no hay nada contigo. Que él es muy dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo. A veces quisiera perderme contigo y olvidarlo todo. Párchanos de lejos a donde no sepan jamás de los otros. Pero está por medio mi esposa, mis hijos y a ti por igual. Que amarra otra vida y está por encima el peso social. Dile a tu marido que aunque me enloquece, no hay nada contigo. Él es un dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo. Que deje el complejo y se ponga pa' ti, que no pierda el tiempo. Que puede perderte si no mete mano y sigue de lento. No te pongas triste, se le hace bendita y se pone cieloso. Pero cuando el dueño no siembra la tierra, se la siembra el otro. Dile a tu marido que aunque me enloquece, no hay nada contigo. Que él es un dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo. Dile a él, dile a él, que si no se pone pa' ti, te va a perder. Dile a él, dile a él, que si no se pone pa' ti, te va a perder. Yo sé que tú estés dispuesta, que no hagamos de escondida. Con él te senta y completa y por eso, vives aburrida. Dile a él, pero que dile, dile. Dile a él, que si no se pone pa' ti, te va a perder. Y si es que él ya no funciona, que compre una pastillita. La mujer que no se atiende bien, leo, lo hice la quita. Saludos esta mañana para Carly Costeja. Pero que creo que vamos a estar un poquito adulterado, digo, por un poco. Estoy adulterado, no manches. ¿En serio? Oye, carly Costeja, ¿qué te pasa? A ver, siente. ¿Qué me enloqueces hoy nada contigo? Él es un dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo. Que deje el complejo y se ponga pa' ti, que no pierda el tiempo. Que pa' de perderte si no me te mano y sigue de lento. Quizá para mi único amigo el Caimán. Que se pone saso. Pero cuando el dueño no siembra la tierra, se la siembra el otro. Dile a tu marido que aunque me enloqueces, no hay nada contigo. Que él es un dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo. Dile a él, dile a él, que si no se pone pa' ti, te va a perder. Dile a él, dile a él, que si no se pone pa' ti, te va a perder. Yo sé que no estás dispuesta, que no hagamos de escondida. Con él te sienta y completa y por eso, vives aburrida. Dile a él, pero que dile, dile, ay, dile a él, que si no se pone pa' ti, te va a perder. Y si es que ya no funciona, que compre una pastillita, la mujer que no se atiende. Llegó mi amigo el cachetón de Ohio, buenos días, la fantasma del amor. Ay, papá Ángela, dile a tu marido. Pero que creo que vamos a hacer. Bueno, me tienes que aprovechar que ya es mi dulcea, pues. Si no te llevas al cine, te va a perder, y te llevas a vacilar después. Ese cachetón de Ohio, si no se puede, tú así vives en Ohio, papá. Te va a perder, él es puro pedo, ¿verdad? No te llevas de viaje. Te va a perder. Bueno, pues hasta ahí con el tema en esta ocasión. Vamos a continuar. Estás en sintonía de nada más y nada menos que Sonido Foris, el que alegra tus mañanas. Escúchalo a través de www.sonideros.com